ehi gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal gente creo que la estoy pasando muy bien gente soy pinceladas para los que no me conocen un mega saludo por allí en un video pasado hice una estrofita con un ritmo de reggaetón acerca del tífano hay gente que le gustó gente que no bueno y quieren otra como teóricos me avisan allí ojo ese ritmo no es mío gente simplemente no saqué una canción que estaba escuchando si no soy amante de reggaetón del trap ni nada de eso pero bueno a veces veo los vídeos nuevos que aparecen en youtube y los escuchos y más que todo me gusta es el rock me gusta el sistema tan pink park en su momento core para los boys y me gustaba panda maná bueno muchas bandas que tengan que ver con el rock me gustan bastante bueno gente me imagino que le diste es clic al vídeo porque quiere saber cómo y antes te vas a ganar un tífano sí entonces te va a aclarar lo principal lo principal el concurso no es en mi canal yo no tengo nada que ver solamente te voy a dar la información para que tú vayas y participe ojo con eso ok gente como vemos allí en pantalla tengo un pantallazo está en inglés gente lo lamento no supe bien cómo te ausir discos no me dejaba por alguna razón google te ausir discos pero bueno les explico van a regalar 200 tipos en este tercero cuando sucede el tercero ahí se la fecha diciembre 9 diciembre 10 y siempre es 11 y tienes que hacer tiene que jugar unas batallas y luego llenar el formulario de preguntas el formulario de preguntas casi siempre está en la sección de noticias del tercero en sí del juego que te van a pedir en ese formulario te van a pedir el ID de tu cuenta de tu principal y el ID de la cuenta del test server hay gente que me pregunta bueno soy de game room soy de no sé de otra plataforma como steam no puedo hacer esto si puedes si tienes un dispositivo android te lo descargas ya seas si fueras en computador lo puedes hacer con un emulador y participas mi recomendación allí dice jugar unas batallas yo también con lo que juegues entre 6 a 8 batallas para que no tengas ningún problema ojo completar las batallas porque todo eso queda en el log de tu cuenta del tercero y luego se dan cuenta si jugaste o no jugaste ojo con eso es un consejo lo otro que te aconsejo es lo siguiente cuando te descargues el tercer ver cómo lo vas a hacer te lo voy a explicar de android porque lo único que se te metes en play store colocas de server war robots o war robots de server te aparece en la aplicación la descargas y la abres si ya la tienes instalada la actualizas cuando la abras te va a aparecer el mantenimiento durante tres horas esto significa que en tres horas va a estar abierto y te dicen seis días significa que dentro de seis días va a estar abierto pero supuestamente según esto que fue publicado hoy va a estar abierto hoy en la tarde y en la noche entonces ojo con eso gente una oportunidad muy sencilla de ganar yo la vez pasada participé en tres semanas y me gané un guamana yo supongo es que casi no había gente participando porque gente de semana me lo gané en mi cuenta de liga oro y esta vez voy a participar para decirme lo ganó otra vez en la cuenta de liga oro porque quien quita la suerte puede estar allí a nuestro favor te voy a dejar el link del disco abajo en la descripción para que vayas y te unas a esa comunidad que siempre están haciendo gente siempre casi que todas las semanas están haciendo algún tipo de concurso la pasada fueron crónica la vez pasada fueron pilotos legendarios entonces te recomiendo que vayas y estés activo en esa comunidad te voy a presentar una batallita una batallita que por casualidad gente no sé ojo no sé si eran esas personas ojo no les he preguntado pero me salió el amigo que se llama ya mil y ya mil sandio déjeme revisar acá y se llama tal cual así como acá en facebook lo siento gente a los que no le contestaban facebook gente de verdad que hoy es que tengo tiempo y se llama ya mil sandio así como aparece allí entonces mucha casualidad que me lo haya conseguido alguien con el mismo nombre así que un saludo de verdad que un miedo allí con heladas un placer haber jugado contigo yo lamentando mucho me di cuenta con el final de la batalla ya al final final de la batalla porque yo casi nunca ando pendiente de con quien me toca y antes de esta batalla jugué en total 7 y salieron 4 gente 4 batallas contra el clan 2 veces contra el clan 1ks no mentira fueron 3 veces contra el clan 1ks 1ks ya la tercera batalla creo que fue en red city o power plant ya estaba mamado de perder y jugué super mal o sea jugué super mal lancé los botos bueno comencé con el tifón porque lo estaba probando quería probarlo a ver qué tal iba y el tifón no sirve contra un clan completo en un mapa pequeño si quizás si lo fuese tenido con muchas armas como las atomizer fue ese sido más efectivo no la cuestión es que me llevan una violada en esa partida y bueno esta partida también es claro que salió un dúo allí pero no fue ya un dúo es más aceptable yo no estoy diciendo que quiero que salga gente de nivel 19 no se confundan yo soy feliz con que me toque gente mk2 pero que si me ha tocado un clan o un squad de clan pues que me salga gente súper igual si vas a con las mismas equipaciones nivel y oportunidad de ganar siempre que si no qué chiste tiene como que se debe el monigote no sé cómo ustedes dicen en su país el monigote de un escuadrón se prácticamente lo que soy es el blanco el blanco del escuadrón y pues lo que hacen es matarme continuamente bueno gente y también aparece acá aparece el amigo espartano no sé si ustedes saben quién es él tiene una comunidad muy amplia en facebook él se llama espartano pero si no me equivoco en el juego se no me ha fijado nunca en el nombre de él en el nick de su cuenta pero creo que si era él entonces pues súper casualidad me conseguía ya mil y quizás me conseguía espartano como ustedes ven yo trato siempre por eso es que no me cuadra mucho un robot camper porque yo siempre trato de defender la baliza central o una baliza así entonces no me quedo campeando a veces me quedo campeando ojo porque me pueden ver campeando y no hacer más nada cuando pruebo el tifón de una batalla en la primera batalla que tuve en las dos primeras que es solamente campeando y me salió claro y nos violaron pero bueno la cuestión es que estaba poniendo el tifón entonces pues me da igual perder una corte de batalla pero no me gustó así mucho el tifón por ese problema que no me gusta mucho las armas camper si super camper pero si me pareció súper efectivo me di cuenta de lo siguiente las atomizer drenan brutalmente el escudo aegis del tifón así que si tienes atomizer trata de acercarte al tifón y volverlo me ganó un Ares con atomizer quizás tenía cuáquer me ganó un Ares también que tenía núcleon me ganó bueno un escorpión también me ganó varias veces me mató el escorpión al Fenrir le gané por cierto porque no tenía atomizer en una batalla entonces pues estuvo bastante interesante ahora como lo tengo yo acá en esta cuenta que es la mía lo tengo a nivel mk2 4 no está maximizado las armas están a mk2 10 solamente mk2 10 y ese dron que utilicé con él con el tifón no tiene puntos de defensa ni nada sino tiene son para subirle de nivel a las armas el daño un poquito 10% y pues tiene paralización y creo que tiene su presión o sea no tengo múbulos chetados y aparte en el piloto que tengo le tengo un piloto legendario tiene solamente una habilidad activa y se la cambie cuando me salió y le coloque la habilidad que vuelve más fuerte su escudo a Aegis y se la subí a T4 eso es lo que tengo del tifón para que ustedes vean más o menos cómo funciona me imagino que cuando tenga full mk2 y tenga el piloto a un nivel más óptimo así un poquito más alto con las habilidades principales velocidad que son las que me gustan que se recargue más rápido el escudo a Aegis y que sea más fuerte también me gusta para ese robot quizás sea un poquito más fuerte sí y voy a tratar si me gusta mucho el tipo conseguir un 1 al menos 1 un fortifier tengo tengo el oro pero no tengo la plata entonces voy a tratar de unir la plata aunque ahorita quiero subir el tifón y luego quiero subir las dos atomizer que le tengo al Fender bueno gente espero que participen en esto del test server es una oportunidad muy buena gente quizás la gente no participe mucho porque queda tocando entre semana y la gente entre semana trabaja pero bueno si tú tienes un chance y una oportunidad y te quieres ganar un tifón ojo participa y quizás la suerte te juega a tu favor sí también que eso es prendido porque fíjense sacrificé al Scorpion y puff me llevé ese kill ojo no fue que me lo llevé yo todo ojo con eso lo que no me gustó de esta batalla fue este pedazo sí como ustedes ven estaba centrado en la baliza central esa era mi zona de ataque y defensa y me doy cuenta que mis aliados están dejando esto fue un fallo prácticamente de todos dejaron que sea un mint se colocara atrás nos ganara ese flanco muy peligroso muy peligroso en un mapa abierto porque puede destruir muy fácilmente al Artur o a cualquier titán realmente pero el Artur se ve bastante jodido en esa situación porque tiene el enemigo al frente y tiene el enemigo atrás entonces su escudo no es no es servible así para poder defenderse de los ataques yo acá decidí fue lanzar mi Hulk como les digo yo lo utilizo los Hulk mucho a lo Kamikaze y pues me fui al enemigo que pensé que se podía robar la baliza que era este Fender y luego traté de hacerle un poquito de daño a la UNED ayer recibí ya apoyo si no me equivoco es de World Wars TV que es espartano ya recibí apoyo allí yo no me había dado cuenta de con quien estaba jugando gente pero ya al final cuando saqué cuando saqué el amigo Nodens que lo sacó a continuación si me di cuenta que era World Wars TV porque intento sanarlo si le veo el nombre y me di cuenta este es espartano espartano mucho pues fue todo al azar gente fue todo por casualidad y pues me gustó la batalla porque jugué con gente que conozco y pues me pareció divertida porque los enemigos también estaban bastante buenos están allí defendiéndose creo que él es del mismo clan con los enemigos sí del mismo clan de los enemigos o sea había gente de su clan como enemigos bueno estas armas yo no sé que les pasó yo se las había colocado antes al 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 hok y me habían parecido muy buenas pero ya no 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 me gustaron tenía la 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 ciclón no la ciclón no como se llama esta la calamity me confundo los nombres tenía la calamity y la spar pero se las cambie porque me estaba saliendo mapas cortos y piense pues me salió un mapa largo una vaina loca mi misión era gente jugar para poder ganarme el pase de batalla porque lo tengo activo y pues realmente estoy en nivel 25 26 o 27 por allí me quedé a ganar la skin del hok y ahorita quizás en la noche unas 10 partidas máximo para ganarme creo que en el puesto 33 hay 15 millones de plata allí que los necesito y dudo mucho alcanzar todo el pase de batalla porque no estaba jugando pero bueno voy a tratar de llegar a nivel 35 40 entre hoy y mañana ya que hay una hay una como una pequeña promoción allí que si juegas te ganas el doble de puntos de experiencia acá me volví loco gente me volví loco y me metí así me metí así porque no quería perder ya había perdido bastantes batallas y estaba más o menos de perder y dije bueno voy a irme a lo loco una F puede ser Artur ese jugador sacó al Artur muy tarde y prácticamente fue destruido en segundos por el Noens y por el Artur que estaba a mi lado bueno gente me despido espero que la pasen muy bien que participen en este en esta oportunidad en el en el disco oficial de guard robots en verdad que te lo recomiendo quizás sea uno de los ganadores gente acá vemos a los amigos bastante interesante gente que con dos conocidos aquí bueno bueno me despido espero que la pasen muy muy bien hoy mañana y en estas navidades y siempre gente siempre hay que tener miedo positiva bye bye y